ubicados en calle 23 entre 20 y 22 Verónica, partido de Punda Hidro Provincia de Buenos Aires Recuerdo cuando imaginas Que las recuperas En la hoja de papel Existe el tiempo que soñas Siempre te entrenas Tomando vas a ser Y tu corazón se frenó Pero tu cuerpo volvió Y pudiste superarlo Asiste para ser parte Para destacarte Para liberar Tal vez la sangre que heredaste Un discípulo de grandes Patriotas sin igual Y la niebla no se volvió Un sueño se cumplió Y no es más de contra de que Cuando estés Tu doña quedará Como último Pasión de libertad Tu invitación Tu pluma y tu ideal Fueron oratos Volvirá te escuchar Hablar de tu deber Y un día Y un día el país se habló Que te convirtió Que te convirtió Y un día el día Que te convirtió 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 Tu designación Y la aurora te sorprendió Frente al invasor Saldarse a tu fracción El amor en tus manos Espinosa, tu arrojo quedará Como último bastión de libertad Tu noblesa, tu templo y tu lealtad Fueron actos de amor más libertad Frente al invasor 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 No, naciste para ser parte, para destacarte y para liberar. Tal vez la sangre que heredaste es un mundo de grandes patriotas sin igual. Y la mierda no se volvió, los sueños se cumplió y lanzaste el contrataque. Cuando estés, todo hoy la quedará como última bastión de libertad. Tu epifacio, tu pluma y tu ideal fueron orados de amor no a cementar. Recuerdo cuando enseñas qué significa sin ti pertenecer. Y en aquellas madrugadas, mi vida te escuchaba hablar de tu deber. Y un día el país se habló y te convirtió en maestro y soldado. Julio Cabo, tu ejemplo quedará como última bastión de libertad. Tu enseñanza, tu carta y tu bondad fueron orados. Buenas tardes amigos, buenas tardes oyentes, buenas tardes todos los que nos están acompañando acá en Trascendental. Hoy ya estamos el 12 de marzo de 2020. Pasa volando el tiempo, es increíble. Bueno, una tarde calurosa después de unos días un poco húmedos. Que hacía falta un poco de humedad, estaban todos muy secos. Hubo un par de incendios y era una cuestión latente que siempre es preferible por ahí tenerla un poco controlada. Pero cuando la naturaleza te juega en contra, bueno, hay que estar muy atentos. La naturaleza sabia y a veces nosotros somos los que por ahí le hacemos algunas interferencias. Bueno, hoy estamos en el cuarto programa en vivo. La semana pasada no pudimos pasar en vivo por una cuestión de tiempos personales. Que andaba con algunas otras cuestiones. Pero se pudo repetir por supuesto el programa anterior. Que hablábamos del 25 aniversario de esta radio y de otros temitas. Así que no se suspendió la emisión por supuesto. Hoy tenemos, a ver, vamos a ver. Primero vamos con una efemérides muy sencilla. Ya vamos a tener hoy 12 de marzo el día del escudo nacional argentino. Eso es muy interesante siempre en la efemérides. Vamos a recordar algunas cositas. Por ejemplo, el escudo de Argentina fue aceptado oficialmente el 12 de marzo del año 1813 por la Asamblea General Constituyente de ese año. Aún así se conservaron documentos emitidos por la Asamblea que testimoniaban que antes de conocerse el decreto que aprobara su diseño ya se empleaba el actual escudo. Habiéndose utilizado con anterioridad a este escudo de armas del Virreinato del Río de la Plata. A pesar de la ausencia de sanción legislativa, el hecho de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central del gallerdete de las tropas emancipadoras consagró el emblema siendo adoptado por pueblos y gobiernos como símbolo nacional de Argentina. Así que bueno, por eso señores, hoy es el día del escudo nacional. Después tenemos, a ver, algo que ha pasado ayer. Vamos a leer primero una definición. ¿Qué es un héroe? Un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. Esa es una de las definiciones. Otra definición. Un héroe es aquella persona que se comporta de manera valerosa y con determinación. Su actitud heroica puede estar motivada por un deseo de justicia o por unas convicciones muy firmes. Se considera que alguien es un héroe porque no manifiesta temor ante una situación adversa o peligrosa. ¿Por qué leo la definición de héroe? Ayer fue condenado un héroe. En nuestra Argentina, el doctor Rodríguez Lastra fue condenado por la justicia. Una persona que ha salvado dos vidas, que ese bebé al que se le pedía que lo abortaran, hoy tiene tres años y tiene una familia y vive sanamente. Y su mamá se encuentra en plena salud. Así que tenemos un héroe. Bienvenido al mundo de los héroes. Sabemos que tenés que pagar un precio caro por ser héroe y por ser defensor de la justicia. Pero no lo vamos a tener en el olvido. Y algo va a salir de todo esto. Por algo te toca hacer, Rodríguez, un rol y un papel en estos tiempos. Así que bueno, temitas. Después también vamos a ver algo de recién. La provincia de Buenos Aires decretó el estado de emergencia sanitaria. El gobernador bonaerense declaró hoy la emergencia sanitaria por 180 días. Ante la pandemia del coronavirus, COVID-19. Y suspendió por 15 días los eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de concurrencia masiva. En el caso de los eventos que no pueden ser reprogramados, el gobernador decidió que se hagan sin público. Por ejemplo, un partido de fútbol o algo que no se pueda reprogramar será sin público. El decreto 132, firmado por el mandatario bonaerense, dispone de dar una respuesta integral e inmediata en la actual fase de contención del virus COVID-19. O coronavirus, como todos lo conocemos. Y para que el Ministerio de Salud Provincial pueda instrumentar las medidas necesarias para actuar de manera eficiente y detectar casos sospechosos tempranamente. Como así también monitorear brotes y contribuir a la prevención. Prevención, prevención siempre la palabra, se la tenemos que tener bien grabada. Prevención. Frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial de la enfermedad por el nuevo coronavirus, el COVID-19, resulta conveniente intensificar la adopción de medidas que, según los criterios epidemiológicos, resultan adecuadas para direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad. Fundamental decreto. El decreto establece la suspensión de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo y social de participación masiva por 15 días que podrá ser prorrogado, o sea, puede haber una prórroga de todo esto, según recomendaciones del Ministerio de Salud. Solamente se realizarán sin público aquellos que no se puedan reprogramar, como recién comentaba. También se contempla el cierre de museos, centros culturales y otros espacios artísticos y recreativos. Por otro lado, la norma instruye la aplicación de medidas para prevenir la propagación del virus en establecimientos educativos, que serán determinadas por la Dirección General de Cultura y Educación. También se instrumentarán las acciones necesarias para evitar su contagio en establecimientos penitenciarios. Además, el decreto faculta a todas las dependencias de la Administración Pública Provincial a establecer modalidades de trabajo flexibles para responder a esta contingencia. Lo que se suma al decreto 127 del 2020, que decretó una licencia de carácter excepcional para los trabajadores que hubiesen ingresado a Argentina desde países con casos confirmados de coronavirus. Con respecto al Ministerio de Salud bonaerense, podrá disponer las medidas necesarias y o de reorganización del personal que la situación de emergencia amerite para cubrir eficientemente la prestación del servicio de salud, facultándolo en forma expresa a suspender las licencias anuales del personal que preste servicio en los establecimientos hospitalarios de la provincia y a resolver la contratación de personal temporaria en el marco de emergencia declarada por la Ley 15.165, exceptuándolas del régimen de incompatibilidades aplicadas a la actividad. El decreto también detalla que para atender las necesidades de equipamiento e insumos para afrontar la emergencia sanitaria, todos los procedimientos de contratación de bienes y servicios propiciados y llevados a cabo por la repartición ministerial en el marco de la presente emergencia deberán tramitar con especial y prioritario despacho. A tal efecto, las tramitaciones deberán referenciar en forma clara y visible la siguiente frase, trámite preferencial, atención por coronavirus, COVID-19. El gobierno de la provincia de Buenos Aires recordó finalmente que se encuentra disponible el número 148, número 148, que atiende las 24 horas a todas aquellas personas con síntomas o dudas al respecto. Así que bueno, es un tema que estamos hablando todos, coronavirus, dengue, todo lo que sea, cuestiones sanitarias, etc. Acá no somos un programa de medicina, no somos médicos los que trabajamos en este programa, pero siempre recomendamos leer lo que emitan las autoridades competentes. No googleen cualquier cosa, no googleen, no entren en pánico. Y cultivemos los buenos hábitos, la higiene por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, que no solamente por el coronavirus, es para cualquier cuestión que podamos tener en las manos, en cualquier cosa. La gripe común, la afluencia, es una enfermedad que genera muchas muertes y realmente no la tenemos presente. Las diarreas, o sea que con la limpieza hacemos muchísimo y hacemos algo importante. Y por supuesto, mantener las defensas altas, como alimentándonos bien, descansando como corresponde, manteniendo hábitos saludables, haciendo actividad al aire libre, todo lo que sea cultivar las defensas a través de buenas prácticas. Alimento, descanso, hidratación, nutrición, no fumar, todo lo que sea ese tipo de cuestiones, hay que cultivarlas mucho en estas épocas. En realidad siempre, en realidad siempre. Así que bueno, a ver... Vamos a pasar... Tenemos un invitado, tenemos más de un invitado hoy, ¿sí? Pero ya tenemos un invitado que ha llegado acá. Y antes de que entre al programa, vamos a pasar al primer temita musical, ¿sí? Que tiene que ver un poco, ¿sí? Con algo que vamos a charlar con este invitado, un veroniquense. Que vamos a charlar algunas cositas, mate de por medio, si el calor nos permite. Así que Luciano... Dale, vamos al primer temita musical, la paz de Santiago se llama. Así que mientras recibimos a nuestro invitado. Así que vamos, música por favor, DJ K. ¡Gracias! ¡Gracias! Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, beso tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, beso tus ojos, beso tus ojos, beso tus labios, te reablo Paz peregrina de Santiago, luna viajera de paz, canto que vuela, veo tus ojos en el ocaso Ese empecemos a tu hebt, regalo, sé, beso tus ojos, gibirлы, loco deakinquise Loca ternura Beso tus labios, beso tus labios, beso tus ojos, te vengan loco de encima Bebo tus ojos, Padre Santiago Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Bebo tus ojos, bebo tus labios, te reas Paz peregrina de Santiago, ave de paz Luna viajera, bebo el ave de paz Canto que vuela, bebo tus ojos y me lo paso Loca ternura, beso tus labios Bebo tus ojos, Padre Santiago Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 Bueno, soy un veroniquense y no nacido en Verónica. Importado. Por elección, soy veroniquense por elección. Decidí formar mi familia acá y elegí Verónica. Uno no elige dónde nacer, pero bueno, uno elige muchas veces, y si puede, elegir dónde vivir. Y yo soy un agradecido que puedo vivir en el lugar que quiero, que es Verónica. Que como siempre tiene las puertas abiertas para todos los que quieren avisar. ¿A qué edad llegaste acá, Verónica? Y yo llegué a los 12 años. ¿12 años? Es una banda. Sí. Hace como 34 años. Ah, no me vas a preguntar la edad entonces porque ya sabes mi edad. ¿Te vas a 34 años? Como que fuimos compañeros de secundaria. Un pibe. Bien, bien. Tengo 46 años. ¿Sos del 73 como yo? 73. Bien, carajo. Perdón la emoción. Vamos para los 47. Vos no habías nacido, mirá vos. Sí, sí. Esperá, no me hagas agotar porque... No, no habías nacido. Sí, tengo, tengo 46 y orgulloso de los 46. Y estoy casado con Valeria, que es docente, pipinense. Y bueno, ahí tenemos a Francisco. ¿Francisquito? De cuatro años. De cuatro años. O sea, dos días cumplió cuatro. Francisquito, qué grande, qué grande. Y en qué año, a ver. Gastón. Hoy podemos echar un montón de cosas con Gastón. Pero vamos a... Es un programa esto nomás. Esto es un programa que... He pasado por varias. En 46 años he pasado por unas cuantas cosas. Él realizó El Camino de Santiago. Sí, en el 2006. 2006. Hace ya... 2006, mirá vos. Hace 14 años. Va a ser 14 años. Hace 14 años. 14 años. Ajá. ¿Cuánto se te ocurrió? ¿Cuánto tiempo antes se te ocurrió ir a hacer El Camino de Santiago de Compostela? Bueno, en realidad siempre... Soy de mirar mucho el canal español, soy muy interesado en la cultura española, siempre me interesó y un día vi un documental y se me prendió el bichito y dije en algún momento de mi vida lo voy a hacer. Y como todos los que hicimos El Camino de Santiago sabemos que uno no hace el camino, sino el camino lo hace a uno y bueno, el camino me llamó en algún momento, no sé, no sé por qué exactamente, pero bueno, se dio. Se dio. Se dio y cosas de la vida. En un momento a mí se me pasó por la cabeza irme de misionero a algún lado y charlando con el cura, dice... ¿Quién estaba de cura en ese momento? El padre Beliche. ¿El padre Julio? Julio Beliche. Y me dice, bueno, pensalo, tomate tu tiempo y bueno, mi tiempo fue El Camino. ¿2006? 2006, sí. ¿2006? ¿Ya estabas casado? No, no estabas casado. Ah, por eso. Si estabas yendo de misionero, digo, se quería escapar, eh. Renuncié al trabajo y me fui. Porque no tenía promesa para irme. Ajá. Era secretario del intendente en ese momento. ¿Vector? Sí, recién empezábamos. Ah, mirá vos me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, decidí renunciar e irme. ¿Solito de acá? Solo, sí. Con mi mochila. Con tu mochila. Con mi compañera. Con mi mochila. Mirá vos. Sí, sí. ¿2006 y acá en qué mes te fuiste? Me fui en mayo. Empecé a caminar un 25 de mayo. ¿Un 25 de mayo? 25 de mayo. ¿De qué localidad saliste precisamente? Empezaste a caminar. Empecé Saint-Jean-Pier-de-Port, que es en Francia. Cruzando la frontera entre Francia y España. Es un pueblito antes de los Pirineos. Viniendo de Francia, antes de los Pirineos. ¿Coincide por casualidad con la película de Wey? Sí. Para los que por ahí quieran ver la película de Wey con Martin Sheen, ¿no? Con Martin Sheen. Con Martin Sheen. Con Martin Sheen, como para que vean los paisajes, cerquen de lo que... Tal cual. Es posterior al que yo hice el camino, pero sí es. Es desde ahí. Es desde ahí. Es desde ahí, sí. Bien, bien. El camino francés, generalmente, porque hay varios caminos a Santiago. Hay como 11 caminos a Santiago. Ajá. Yo hice el francés, que es el que tiene mayor infraestructura, el que es más conocido. No es el primitivo, que también está el primitivo. Yo hice ese, que eran 800 kilómetros. 800 kilómetros. A pie. 800 kilómetros. Se puede hacer a pie, en bicicleta o a caballo. Bien. ¿Y viste de personas que andaban en eso? Sí, sí. Aparte de pie, viste... Vi a caballo, vi en bicicleta, vi en silla de ruedas, vi gente grande, chicos. Vos, vi... Mirá vos. De todo. Como uno en el camino, el que lo hizo, siempre dice, ¿no? El camino es como la vida. Vos te encontrás con todo, con mucha gente que por ahí caminas un tramo, después la perdés, la volvés a encontrar. En la vida pasa eso, generalmente. Pasás por un montón de desafíos, momentos que decís, hasta acá llegué, no sigo más. Tenés todo eso en 28 días o en los días que te lleve, ¿no? Tenés todas esas experiencias que uno pasa por la vida, la tiene en el camino. Es como si pasara tu vida en esos 28 días, que bueno, a mí me tocó en 28, pero bueno. Mirá. Hay gente que lo hace menos, hay gente que hace menos kilómetros. Cuando vos llegás a Santiago te dan la compostela, se hiciste más de 100 kilómetros a pie, pero son mucha gente que hace los últimos 100 kilómetros. ¿Qué es la compostela? La compostela es un certificado, te certifican que vos hiciste el camino de Santiago, o en bicicleta, o a pie, o a caballo. ¿Cómo te certifican? Bueno, te dan un pasaporte, que en cada localidad te van sellando. En todas las localidades que vos vas pasando, te sellan. Pasás por miles de localidades, porque la verdad que hay un poblito al lado del otro, hay pueblos perdidos, que no hay habitantes, que solamente está el albergue, que el albergue es el lugar donde vos te quedás. ¿Y ahí tienen el sello? Ahí te sellan, te sellan las parroquias, te sellan en los bares, te sellan en todos lados. La verdad que mucha gente vive de eso, ¿no? Porque no hay habitantes, la España vaciada que muchas veces se habla, es realidad, uno lo ve ahí, ¿no? Se fueron muriendo los viejos y los jóvenes se fueron a las ciudades y los pueblos quedaron vacíos. Y solamente está el albergue, viven de eso nada más. Hay un habitante en una ciudad por ahí, inmensa. No hay muchísimos pueblos. ¿Un habitante? Un habitante, sí, el alberguero. ¿Mirá? Sí, sí. Muchos pueblitos. Vos podés elegir dónde quedarte, como hay pueblos muy seguidos uno al lado del otro. A mí me gustaba quedarme en los pueblos vacíos. La verdad, cada loco con su tema, ¿no? Porque pasas por ciudades grandes, qué sé yo, pasas por Pamplona, que es inmensa, pasas por León, que es grande, pasas por Burgos también, que es muy grande. Pero también tenés esos otros pueblos que están vacíos, ¿no? A mí generalmente me gustaba quedarme ahí. Bueno, pero a ver, 28 días caminando, ¿te habrás tomado días de descanso en ese trayecto? No, no, caminé los 28 días. ¿28 días? O sea, caminaba a razón de 30 kilómetros, más o menos. Algunos días me pasé, hice 50, que después me lesioné por hacer 50, por quemar etapas. Por eso, repito, es la vida. Uno a veces quiere quemar etapas y después el cuerpo te pasa facturas. Bueno, a mí me pasó, me lesioné por hacer más cantidad de kilómetros que generalmente hacía. Pero bueno, la medida es 30, más o menos. A veces es 20 kilómetros y a veces haces 35, pero más o menos el promedio es eso, 30 kilómetros. Pero uno lo va manejando eso, ¿eh? No es que vos tenés que hacer eso. No, 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 lo regulamos. Uno lo va regulando. Porque, bueno, te repito, en cada pueblito, cada 5 kilómetros hay un pueblo y te podés quedar en el pueblo que sigue. Claro. Y pasás por todos los climas, pasás por toda la geografía. Porque yo crucé los Pirineos, que es duro. Después tenés planicie, tenés de vuelta en la parte de Galicia, otra vez tenés que va subiendo. Tenés de todo. Y, bueno, el clima a mí me acompañó. La verdad que esos 28 días creo que me llovió un solo día. Generalmente llueve y mucho. En Galicia, sobre todo, cuando entras a la parte de Galicia, llueve. Llueve, 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 llueve. A mí me tocó solamente un día de lluvia. A mí me acompañó muchísimo el clima, la verdad que sí. Espectacular. Y la mochila llevas muchas cosas, ¿cómo es? Y la preparación de la mochila, a ver, eso también te enseña el camino. Uno piensa que tiene que llevarse, para estar dos meses, porque yo me iba dos meses, lo que me llevara, ¿no? Pero yo hasta dos meses me tomaba. No sabía con cuánto lo iba a hacer. Para eso, yo veía los blogs y veía las otras experiencias, decían que más de 10 kilos no podía llevar. 10 kilos era la muda de ropa que tenía puesta, más una muda más de ropa y nada más. Un solo par de zapatillas, que era el puesto. Unas hojotas y pará de contar. Y una toalla de secado rápido, que no pesan. Y eso era todo. Y una capa, por la lluvia. Sí, sí, sí. Y nada más. No llevé nada más. Pero bueno. ¿Y la pesaste más o menos? La pesé antes de ir acá. Fui a un negocio y la pesé. Y sí, pesaba 15 kilos, me parece. Me había llevado el mate, el termo y un kilo de yerba, que fue lo primero que dejé. Así que estuve 28 días sin tomar un mate, que fue terrible. No. Fue terrible. Pero bueno, uno va dejando cosas, porque bueno, más cosas no podía dejar. Tuve que dejar el termo, el mate. El día que llegué a Santiago de Compostela, me acuerdo fui a la iglesia, fui, recé, fui a la misa de peregrino. Y fui a un kiosquito ahí, que no hay muchos kioscos en España. Y justo me atendió un argentino, le digo, vos me tenés que salvar. Le decía, tenía yerba, tenía mate, tenía termo, así que compré todo. Y ese mate fue la gloria. Qué bueno. El primer mate fue la gloria, sí, sí. Qué bueno. Qué parte, a ver, cuando arrancás, cuando empezás. Sí. Qué sensación, o sea, te pone el primer sello, me imagino. Sí, te pone el primer sello y, bueno, es saber, no saber con lo que te vas a encontrar. Que vos te aventurás a algo que no sabés en qué puede terminar. Vos querés llegar a Santiago, sí, tenés la meta ahí. Pero bueno, tenés todas las dudas. Primero que iba solo, me fui sin celular, por decisión propia. Y en ese momento tampoco se usaba tanto, pero bueno, era mi decisión hacerlo despojado de toda la tecnología. Era un encuentro conmigo, con mi compañía, a ver cómo me llevaba conmigo mismo. Pero si no me equivoco y no me falla la memoria, vos de vez en cuando mandabas como un mail o algo, no me acuerdo. Sí. Estoy tratando de ser un mail. ¿Cómo andabas a ser perivino firmado? Claro, cuando llegaba a algún pueblo que tenía internet, porque no todos tenían, iba informando a los que estaban acá, porque estaba bien. Como no tenía celular, me informaba a través de mail en los lugares donde había internet. Me acuerdo que me llegaba a los mail. Pero no por celular porque no tenía. Claro, claro. O sea, lo había dejado acá. Había decidido dejarlo acá. Así que bueno, mi familia tuvo que aguantarse eso, de que por ahí no tenía tantas noticias, ¿no? Del peregrino, exactamente, que firmaba el peregrino. Sí, sí, sí. A algo todavía me acuerdo. A algo todavía me acuerdo. Sí, sí. Así que bueno, entonces arrancás en Francia. Arranco en Francia, sí. Y cuántos días? El 25 de mayo. ¿Cuántos días por Francia? No, en realidad... Porque es cortito, ¿no? Es cortito. Es el cruce del Pirineo y ya apenas cruzás el Pirineo te encuentras con la primera... Porque el Pirineo divide los dos países. Te encuentras con la primera ciudad. En realidad no es una ciudad. Es un pueblito muy chiquito que se llama Roncesvalles. Que tiene una colegiata. Vendría a ser como un... ¿Qué sería una colegiata? Una colegiata es como una abadía, vendría a ser una cosa así. Que bueno, eso y un restaurante y no mucho más ahí. Ese es el primer lugar de... El primer pueblito de España que vas a encontrarse en el Camino Francés. Mucha gente empieza de ahí, no del otro lado del Pirineo. Como empecé yo. Muchos empiezan de Roncesvalles. Que es el primer lugar. Y bueno, ya cruzás el Pirineo y decís... Bueno, ya está. Lo más difícil pasó, pero bueno, en realidad no es así. Sí, tenés, tenés... Porque el cansancio se va acumulándose. Vos caminás, qué sé yo. Salí a las 6 de la mañana para que no te agarre el calor, el sol fuerte. Y a las 12, el mediodía, a 1 de la tarde, parás de caminar. Claro. Y bueno, ahí todos los días haces lo mismo. Llegás, buscás el lugar en el albergue. Porque generalmente los albergues son como públicos. O son de las órdenes religiosas. O de la parroquia. O de alguna organización del Camino de Santiago que también tienen. Ahí te atiende un alberguero. Que generalmente es alguien que maneja el albergue. Pero que ya fue peregrino. Que está un tiempo manejando el albergue. Que después te ofrecen estando ahí. Si vos querés ser. Con eso me quedo pendiente. Si querés ser qué. Alberguero. Manejar el albergue. Por supuesto que lo haces. Vivís de lo que te den ahí. De la comida de ahí. Del alojamiento de ahí. No es que te pagan para hacer eso. Sino que lo haces como un servicio al peregrino. Vos que fuiste peregrino, le das ese servicio a la gente. Bueno eso me quedo pendiente. En algún momento capaz que lo hago. Y Francisco. Pobrecito. Y Francisco. Mi sueño es caminar con Francisco. Y Eusebio también. Ah. Bueno. Bueno. Si Francisco sea más grande lo vamos a hacer. Bueno. Bueno. Lo vamos a hacer. Bien. Bien. Vamos. Vamos a un bloquecito musical. Este. Vamos a poner un temita. Luciano. ¿Eh? ¿Vamos con el camino? Sí, 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 sí. El camino. Vamos con el camino. Dale nomás así. La gente se va enterando. ¿Viste? Porque si hacemos un bloque largo. La gente. Che, no se escucha. Me che, está hablando fulano sobre tal tema. ¿Viste? Y la gente que quiere hacer algo. Va al baño. Para preparar un mate. Y ahora preparamos el mate nosotros. Aparte que es el camino Santiago. Que hay en Santiago. Claro. Que camina. Una salida. Exactamente. Por eso. Así que bueno. Prepárense que ahora seguimos en este bloque. Hablando con Gastón Bedotti y el camino Santiago Compostela. Que ya hace 16 años dijimos. 14. 14 años. 14 años. Vamos con el temito musical. Luciano. Comenzó con el camino sin saber que iba a encontrar. Cauteloso el peregrino. Su jornada fue empezar. No sabía si el destino que fijo iba a alcanzar. Pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar. Cuando se sintió cansado se detuvo a pensar. Otro que pasó a su lado le animó a continuar. Otra vez entusiasmado comenzó a caminar. Ya que el camino de Santiago nunca de él se iba a olvidar. Él creyó que en el camino iba a poderse alejar. Sin saber los pensamientos con los que se iba a afrontar. A lo largo de su jornada él se puso a llorar. Porque no se imaginaba que el camino le iba a hacer reflexionar. Según su filosofía tuvo siempre que luchar para sí lo que quería. El poderse lo ganar y defender a toda costa lo que siente que adquirió. Cuando se quedó sin agua en el camino la encontró. Cuando le faltó comida alguien se la ofreció. Se dio cuenta que en la vida nada le iba a faltar. El camino de Santiago eso le quiso enseñar. Me costó mucho trabajo aprender esa lección. Ya que todo su pasado muestra que él tendría razón. Sin embargo en el camino comenzó a compartir. Y abundante por primera vez fue que se empezó a sentir. Caminando muy deprisa el peregrino se cayó. Al tratar de levantarse lastimado se encontró. No quiso pedir ayuda pero tuvo que dejar. Que el camino de Santiago le enseñase a aceptar. Pudo haberse ido a su casa pero quiso continuar. Descansando mientras se dejó por otros apoyar. Su orgullo a un lado tuvo que al fin dejar. Y el camino de Santiago le asistió en poder sanar. Llegando a su destino un recuerdo apareció. Poco fue el tiempo que a su familia dedicó. El pensó que con dinero su afección podría comprar. Pero luego se dio cuenta que sin amor no tuvo nada que dar. Finalmente muy sentido por la vida que llevó. Recordando todo lo que en el camino aprendió. En Compostela entró a la iglesia y en un banco se sentó. Y el camino de Santiago dulcemente lo abrazó. El camino de Santiago al peregrino no juzgó. Con el mundo de Santiago al peregrino no juzgó. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Se cuenta que ahí en Santiago de Compostela se encuentran los restos del apóstol Santiago uno de los apóstoles de Jesucristo que bueno después que lo mataron le cortaron la cabeza, llevaron el cuerpo hasta ahí y lo enterraron los seguidores ¿no? que se perdió se perdió el lugar y siguieron una estrella, por eso también dicen que es el camino de las estrellas que se posó igual que que Nazaret exactamente, que se posó en ese lugar y volvieron a descubrir donde estaba enterrado Santiago hay una cripta debajo de la catedral donde están los restos del apóstol Santiago y bueno, desde la antigüedad hay registros del siglo X que la gente camina hacia ese lugar algunos caminaban desde Roma hasta ahí de distintos lugares en peregrinación al apóstol Santiago ¿no? ahí en Santiago de Compostela estás desde el siglo X hay registros escritos de que la gente peregrinaba hacia ese lugar y bueno todos los años cerca de 300.000 personas lo hacen 300.000 personas todos los años un buen kilometraje sí pero bueno durante todo el año no es que hay un determinado momento en que se hace ¿no? hay gente que lo hace bajo la nieve en el sol radiante hay hay gente que lo hace en distintos hay gente que lo hace en etapas no hace todo junto el mismo año un año hace tanta cantidad de kilómetros el otro año bueno, todo el mundo tiene un mes para caminar un mes para caminar sí, sí, sí los españoles cuando tienen vacaciones lo hacen claro bueno pero bueno uno se encuentra con gente de distintos lugares yo caminé con chinos con japoneses bueno, esos están en todos lados suecos alemanes italianos los mismos españoles caminé con muchísima gente que bueno eso es lo que pasó yo empecé a caminar solo y ya en la primera etapa ya me encontré con un grupo de españoles y empecé a caminar con ellos después como cada uno va a su ritmo por ahí los perdés en una etapa y los vuelves a encontrar en la otra bueno es así uno se va encontrando con gente en la vida y por ahí las pierde y los vuelve a encontrar en otro momento por eso es una experiencia bárbara uno va y hay mucha gente que no todos caminan por un sentido religioso algunos lo hacen por deporte otros cultural un desafío otros por vacaciones baratas porque también hay gente que lo hace porque uno en esos albergues es a donativo uno deja lo que uno cree que tiene que dejar bueno eso se puede hacer porque es Europa acá seguramente nadie pondría nada y el albergue duraría la nada misma bueno es eso y esos albergues en el siglo X se llamaban hospitales los hospitales de peregrinos eran en algo que hoy son los albergues claro porque daban hospedaje claro tal cual y atendían a los lesionados porque uno se lesiona ahí las ampollas son tu compañía yo me acuerdo que antes de empezar a caminar yo llegué a Madrid para tomarme el tren para ir hasta hasta Francia y yo ya en Madrid ya me ampollé antes de empezar a caminar o sea que ni me quería imaginar lo que me esperaban en el camino así que las ampollas son tu compañía la verdad uno se ampolla continuamente y uno se las va curando uno se vuelve canchero en curárselas claro yo ya tenía los tips ya me iba preparado con todo el botiquín para curármelas ah interesante lo primero que haces cuando llegas a la etapa que sigue bueno llegas buscas el lugar en el albergue lavas tu muda de ropa porque tenés la otra muda para que se seque para el otro día te bañas salís a comer algo y por ahí recorres algo del pueblo y ya vas a descansar para que el cuerpo se acostumbre para el otro día a las 5 de la mañana levantarte desayunar y empezar a caminar de vuelta y eso lo haces todo el día porque el cuerpo si no no alcanza recuperarse para la etapa que sigue y allá finalizando primavera casi verano ¿no? si yo agarré esa época elegí esa época que me vino bárbaro por eso te digo tuve un solo día de lluvia en esos 28 días encima al llevar menos abrigo menos peso tal cual tal cual tal cual tal cual si 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 como como sentiste tu cuerpo perdió peso tal yo yo caminaba mucho acá estaba preparado físicamente como para para el desafío que era caminar tantos días bueno que igual acá no tenés manera de hacerlo de subir y bajar en montaña digo yo no lo hacía acá yo caminaba acá en Verónica iba hasta Jonte iba hasta Punta Indio no caminaba con peso que allá lo tenés que hacer no subí y bajaba en montaña como ya tenés que hacer pero bueno estaba más o menos preparado como para eso ¿no? tenía otro peso yo también otro estado físico pero bueno si uno se tiene que preparar porque es un desafío grande si si pero bueno hay gente que no hay gente que se larga y yo caminé con gente que tenía 80 83 años y lo hacía igual a su ritmo pero lo hacía mirá mirá vos pero notaste que te hizo algo te bajó viste cuando yo por lo menos a veces voy a la montaña es otra actividad pero por la actividad el ritmo por la forma de comer uno cambia la rutina si allá en España comes como los dioses se comen muchísimo se comen muchísimo pero bueno si uno baja de peso si por el ritmo que uno tiene el desgaste que uno tiene lo que transpira porque la verdad que si bien yo fui en primavera al rayo del sol es bastante bastante duro pero pero si uno pero bueno yo la verdad me alimenté muy bien porque yo disfruté realmente esos 28 días si mirá vos y cuando en ese desconectarte de la rutina para internarte sumergirte tal cual en ese camino por supuesto mandabas mail para avisar porque también es una cuestión te conozco de consideración a los que están acá tal cual tal cual más por eso tal cual si si sobre todo eso porque bueno es difícil que alguien primero que no saben ni lo que era el camino de santiago ni porque no conocíamos a nadie que lo haya hecho porque la verdad yo no conocía a nadie y ninguno de acá conocíamos que era el camino de santiago muchos se enteraron que era cuando yo ya estaba allá si uno lo hace pero bueno la idea también era encontrarme conmigo también caminar conmigo mismo si tal cual si esa era la idea y cuando vos mandabas esos mails digamos mensajitos estoy bien si en esa consideración tuya para los que estaban acá esperando te ha llegado información leías si si me contestaban y yo yo esperaba yo tenía un ida y vuelta con quienes mandaba si aparte yo antes algunos les había dicho cuál era el recorrido y algunos me iban siguiendo con el con el mapa de de por qué región iba o por qué etapa qué etapa hacía si si la verdad que si algunos más o menos le había tirado algunos eh algunas eh tips que tenía yo del camino y por ejemplo si tuvieras que vos decís te gustaría volver a hacerlo si harías exactamente el mismo o alguna de las otras variantes haría alguna de las otras variantes si ajá tengo 11 para hacer tenés 11 puede ser que exista una nueva que sale de Sudamérica eh no lo que hay es el camino argentino que vos haces eh porque para que te den la compostela que yo te dije certificado te vas a hacer 100 kilómetros certificados si ahora está la asociación argentina del camino de Santiago que tiene un recorrido en Buenos Aires que pasás por la iglesia de Santiago eh no me acuerdo qué cantidad de kilómetros son pero bueno te certifican esos primeros kilómetros y te los restan a los 100 de allá ah está sí 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 o sea caminás qué sé yo 20 kilómetros en Buenos Aires y allá y a los 80 que restan los podés hacer desde allá ah está algo bien escuchado pero no sabía eso es está la asociación argentina porque hay muchos argentinos que lo hicieron mira bueno Fernando Bravo lo hizo en bicicleta ajá por eso se dio mucha difusión porque él en la radio comentó su experiencia que lo hizo en bicicleta él y bueno y le dio mucha difusión a lo que es la asociación argentina ¿no? está bien y acá en Argentina ¿has pensado alguna vez hacer algún porque hay hay lugares bueno Luján lo he hecho mucho sí lo he hecho muchos más cuando volví de Santiago estaba en una condición física que siempre me caracterizaba por llegar primero Luján me acuerdo me acuerdo no era ninguna carrera pero bueno estaba tan bien preparado que bueno alguna peregrinación de esa hemos compartido como que era muy que estaba muy muy canchero en eso sí me encantaría hacer la de la virgen en Salta me encantaría la verdad bajar desde la montaña subir y bajar y llegar hasta Salta esa me encantaría hacer realmente te comento una que yo realmente no lo pude hacer como queríamos hacerlo por una cuestión de se nos cambió el clima pero está el sendero del peregrino del cura brochero ah sí en Córdoba sí está muy lindo está conozco gente que también ha hecho la del sur la de Seferino también conozco gente que lo ha hecho gente que ha hecho el de Santiago y ha hecho ese mirá que bien sí no porque acá en Argentina hay algo gente de Verónica mirá de Verónica porque también el bichito lo he dejado en algunos en algunos amigos que han hecho el camino de Santiago si yo fui el año pasado sí para este en marzo esta altura del año fui a a hacer el sendero del peregrino en Córdoba estaría bueno de cura brochero pero hubo cuando llega la alerta meteorológico te avisan por los senderos de montaña a veces vienen ríos que se desbordan es segundos porque por ahí llueve a 40 kilómetros y se viene el agua que tenés un sol radiante pero se te viene el agua de golpe y no te avisó tal cual si no te van avisando de los otros pueblos sí sí sé porque soy de mucho Córdoba y sé que pasa eso perfecto sé que pasa y he estado en lugares donde pasa esa ruta que vos decís ah mirá este año fui ahí y pasaba el camino del cura brochero pasaba por la localidad donde yo estaba parando ah mirá bueno ese está está piola para hacerlo ese está piola para hacerlo contame que alguna anécdota en especial que vos hayas visto algo que vos decís o sea es intransferible tu experiencia sí tu experiencia es intransferible uno cuando vive cosas tan intensas porque el camino es muy intenso es difícil encontrar las palabras para explicar cuando muchas veces me preguntan ¿qué es hacer el camino? si no lo haces no lo podés entender claro es más a mí me encanta sentarme ahora que tengo gente conocida que lo ha hecho de ponerme a hablar del camino porque es otra cosa te entienden absolutamente te entienden que vos no hiciste el camino que el camino te hizo vos te entienden que el camino no terminó en Santiago sino que empezó en Santiago pues sos otra persona entendés la vida de otra manera es difícil que me entiendan los que me están escuchando ahora si no lo pasaron si no lo vivieron es tan intenso tan profundo pasás tantas cosas que es difícil encontrar palabras para describirlo son cosas intransferibles uno puede mandar o compartir como una especie de imagen claro tal cual es como una foto que podés sacar de un momento pero es difícil por todo lo que pasás ahí claro porque pasás por todo pasás por alegrías pasás por tristezas pasás que querés llegar cuando estás llegando no querés llegar porque sabes que se te termina es difícil eso te pasa continuamente tenés momentos que te divertís muchísimos momentos que sí que estoy haciendo acá pasa eso continuamente y tenés momentos divertidos bueno uno en el camino de Santiago está marcado marcado en piedras marcado en árboles marcado en el piso con la flecha amarilla que uno tiene que seguir porque uno va por la montaña va por ciudades se pierde el camino si no tenés esas referencias te perdés en muchos mojones te va diciendo cuántos kilómetros te quedan para llegar a Santiago bueno yo seguía esas líneas amarillas iba solo encima en ese momento y antes de llegar a Pamplona que es una ciudad grande de las que pasás que son ciudades grandes dejé de ver las líneas amarillas eran de madrugada no me acuerdo salí muy temprano a las 5 de la mañana y no había nadie caminando en ese momento no había gente dando vueltas como para preguntarle y dejé de ver las líneas amarillas hasta que empecé a ver unas líneas unas flechas de otro color violetas y empecé a seguirlas y bueno yo seguía sin ver a nadie pero bueno seguía las líneas violetas hasta que en un momento adentro de un lugar y no tenía salida y era un psiquiátrico terminé adentro de un psiquiátrico el camino habla y te dice que te vuelves medio loco el camino dice la verdad y bueno terminé ahí hasta que pude salir menos mal que no me vio ninguno ahí adentro porque capaz quedaba adentro y fui golpeé en un convento de monjas y las monjas me dijeron más o menos por donde tenía que seguir y bueno ahí retomé el camino pero bueno esa es una anécdota que realmente es graciosa para meditarla y después tenés las otras malas que bueno ese día que caminé 50 kilómetros después tenía una lesión en una pierna que no podía ni caminar y yo dije acá llegué no iba a llegar no me faltaba tanto no me acuerdo faltaban 200 kilómetros que tenía alguna especie de sí una periotitis me dijeron que era no sé no sé la pierna la pierna tenía como el hueso cortado me sentía del dolor pero bueno hasta que bueno me recuperé y pude seguir medicado y todo pero pude seguir pero bueno también tenés de esas otras cosas pero la culpa era mía por haber hecho de más mirá te interrumpo un segundito porque está bueno cuando la gente interactúa aparte de ver que ver los este ah mirá mirá el mensajito mirá llega Chuel Chuel mensajito Virginia Virginia Tegel y se habla disfrutando los relatos de Gastón que tanto nos ayudó en la preparación de nuestro camino ah mirá si si bien bien una de las discípulas saludos a mi gente Verónica de Chuel Chuel Argentina Virginia vivieron vivieron en el camino bien bien a ver vamos a revisar porque a ver a ver qué dice acá los mensajitos ah bien bien Pablo Miguillo desde La Plata también están mandando saludos vamos a la radio carajo dice así que nos están escuchando nos están escuchando de Chuel de La Plata a ver a ver si hay más mensajitos bueno en realidad hay varios mensajitos de Verónica también Florencia parece que mandó un audio en este momento pues lo escuchamos bien el audio Florencia desde la ah desde Capital Federal a ver qué dice acá Gustavo Wayne Gortín oh tiene un mensaje bastante larguito pero nos manda saludos Gustavo tiene su radio también Gustavo tiene una radio este radio UPA FM UPA una FM infantil así que nos está escuchando desde Capital Federal FM UPA bueno Leo Iturralde también nos está escuchando desde algún lado bueno amigos en general nos están escuchando llega mensaje a ver porque algunos amigos en común mirá mirá Pablo López Pablo López está mandando mi ahijado más grande muy bien 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 ahí nos mandó parece que nos están escuchando Gastón nos están escuchando bien bien ¿cómo es el final? no hay final no hay final arranque no hay final no hay final o sea vos llegás a Santiago así cuando te está en realidad hay una localidad anterior que se llama Monte Dogoso que se llama Monte Dogoso porque vos arriba del monte ya ves Santiago de Compostela quedan no sé 10 kilómetros me parece una cosa así pero eso es lo que pasa en España cuando hay tanta montaña que vos ves el pueblito como lo que tú vieses ahí pero quedan como 20 kilómetros por ahí el monte Dogoso es antes 10 kilómetros antes de Santiago de Compostela que vos desde ahí arriba ya ves a Santiago ves la catedral ves todo y bueno ya la tenés ahí a un paso pero sin embargo no está tan cerca y bueno vos decís bueno ya se te termina esto todos esos 20 y esos últimos 10 kilómetros te pasan por la cabeza todos los 28 días anteriores que estuviste caminando por todo lo que pasaste por todos los lugares donde paraste por toda la gente que conociste y bueno y decís bueno qué bueno que estoy por llegar pero qué lástima que se me va a terminar es una emoción muy grande cuando llegás qué sé yo los últimos 10 minutos creo que lloré lo que no lloré en mi vida porque bueno se cumplió pensé que por ahí no lo iba a ser y bueno y vas recordando todo lo que pasa pero bueno el camino empieza ahí empieza ahí no se termina en Santiago sino que empieza en Santiago siempre estás pensando que en algún momento vas a volver las enseñanzas que te dejó el camino las pones en práctica continuamente eso de llevar poco peso de que para qué cargo con tanto si puedo vivir con tan poco uno puede vivir esa es una de las enseñanzas más grandes que te deja el camino que tenés que pasar por muchos momentos difíciles y duros para tener la alegría esa del final de que vas caminando en el camino este de la vida vas hacia algo más trascendente bueno son todas enseñanzas que te deja el camino por más que uno tenga una experiencia religiosa muy fuerte que yo ya la tenía esto creo que es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pasé yo eso creo que hay un antes y un después en eso y uno ya conocía a Cristo ya qué sé yo ese cursillo ese montón de cosas que son fuertes para que lo hizo y lo sabe pero sin embargo es como eso me parece que nada y creo que si no hubiese hecho todo lo otro tampoco hubiese hecho por ahí el camino no es que le quita importancia al otro sino que eso que uno que cree sabe que todo cierra y todo tiene un porqué si a alguien le pica el bichito de la curiosidad más allá de escucharnos y entretenerse un poco con el programa si a alguien le pica un poco el bichito de la curiosidad y a ver de qué se trataría o a alguien que ya tiene un poco la inquietud algún día me gustaría saber un poco más o tengo ganas primero si me quiere preguntar que me lo pregunte pero si no que lo haga que no lo piense que lo haga cuando el camino te llama lo tenés que hacer no te deje esperar a que me jubile a que tenga por ahí vacaciones más largas aunque sea lo que te tome lo que te lleve lo que puedas hacer del camino hacerlo el momento que sientas que es el momento de hacerlo el camino y cualquier cosa de la vida pero bueno hablando del camino hay que hacerlo el momento que uno siente que lo tiene que hacer es así no tiene que esperar a que pasen otras cosas para hacerlo está bien no tenés la plata para hacerlo no lo vas a hacer seguramente si 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 o la salud tal cual algún impedimento pero bueno en el momento que tenés que hacerlo como en todo como todo en la vida lo tenés que hacer y el camino hay que hacerlo en el momento que uno lo tiene que hacer y así bueno y que no pierdas la esperanza de hacerlo si tienes ese bichito es un tema ¿recomendás a la gente que vea la película The Way por ejemplo? si The Way es una película de Martin Sheen bárbara la historia por ahí es un poco triste pero tiene una enseñanza bárbara y es el camino tal cual es tal cual digo tal cual para verlo si 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 como película repito como película hay que vivirlo pero bueno es una muy buena película como para hacerlo hay muchos documentales también cortos que se pueden ver hoy estuve mirando uno de la hija de Paz Vilaró de Uruguay que lo hizo que está bárbaro mira dura 10 minutos 12 minutos pero está bárbaro me encantó también ese es el camino primitivo que son el doble de cantidad de kilómetros que hizo esa mujer de lo que hizo ella si salió de Francia 1500 y pico pero si muy lindo también bueno bueno pero por lo menos para que se pueda graficar o pueda si las chicas estas Virginia hizo los 100 junto con el padre Gustavo Vives hizo todo el camino a Santiago como le hice yo ah bien si lo hizo el año pasado perfecto bueno ese es uno de los discípulos el bichito que dejé también ahí bien 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 bueno bárbaro bueno esto da para mucho en realidad es para mucho e incluso no alcanza ni que tuviéramos mucho programa porque es intransferible como vos decías si seguro pero es viste compartir un poquito había que yo digo no podemos algún día tengo que decir a Gastón a ver si puedo venir al programa es más si me hubiesen dicho apenas llegué de hablar del camino tal vez no lo dimensioné como uno lo dimensiona con el tiempo en ese momento por ahí uno no lo dimensiona tanto con el tiempo como que le vas encontrando como que vas sentando un poco y vas encontrando por ahí por ahí con más profundidad en todo lo que uno vive ¿no? y si va haciendo un poco la digestión de todas esas vivencias ¿no? tal cual como uno viene por ahí viene con otras cosas por ahí cosas minúsculas que por ahí no son tan importantes que después con el tiempo uno encuentra que entonces se me está ocurriendo una pregunta como para terminar un poco este momento de la radio acá esta visita si empieza en Santiago el camino ¿cuándo te diste cuenta que empieza en Santiago el camino? ¿cuándo te diste cuenta que estabas transitando ese camino nuevo? es complicada la pregunta es complicada es complicada pero no dejas de ser interesante no sé vas dimensionando las cosas que te pasan en la vida que por ahí las dificultades que vas teniendo y que decís bueno ves todo oscuro y sin embargo te acordás que también lo veías oscuro en el camino que vas transitando hacia algo mucho más profundo mucho más superador qué sé yo cosas de que te van pasando la vida y y que vos le vas encontrando por ahí sentido y que te remiten al camino por eso te digo el camino empieza ahí no termina ahí en Santiago te das cuenta ahí después te pasan las cosas en ese momento me imagino que también tendrás tus ampollas y que las manejarás tal cual tal cual y que se van curando y que van surgiendo nuevas también y van surgiendo nuevas y por ahí los pesos que tenés te vas acordando y los vas alivianando bueno esas cosas y te vas cruzando con gente que pensás que por ahí no las vas a ver más y después te las volvés a encontrar y bueno y te vas a acordar de todas esas cosas qué sé yo bien bien bueno vamos terminando este bloquecito con Gastón Bedotti que nos vino a visitar acá que espero que no sea la última seguro espero que no sea la última tampoco te vamos a andar persiguiendo pero te agradecemos muchísimo que hayas podido venir a hacerte este ratito porque a veces uno tiene su vida pero bueno me alegra mucho que ella te agradezco porque bueno uno va rejefrescando también porque la vorágine de todos los días por ahí uno se va olvidando y esto te hace recordar y está bueno está bueno ejercitar eso buenísimo buenísimo la verdad que hacía tiempo que te quería decir y bueno por una cosa por la otra andaba ahí y digo bueno antes que siga avanzando el año era hoy porque tenía que ser hoy creemos sabemos que es así que por algo estoy acá por ahí es alguien que tenía que escuchar esto para poder hacerlo exactamente bueno y era hoy que tenía que estar bien y aparte está bueno de haber hablado si bien comprimimos al átomo digamos de lo que podría ser toda una experiencia como la que dijiste es muy ínfimo lo que podemos contar en comparación a toda esa vivencia pero en estos días que esta época que abundan los mensajes de desánimo de tristeza de adversidad de qué sé yo de economía de enfermedades de al derecho a la vida que se lo pone en el tablero de discusión cuando no habría que discutirlo y tantas cosas tenemos que compartir lindas experiencias cosas que den esperanza sabemos algunos que son momentos que tenemos que pasar lo que los vamos a poder superar seguramente porque trascendemos algo más profundo que estas cosas estas minucias gracias mil gracias a vos por tu visita gastón bedotti con comparte chiquitita de su experiencia pero que queríamos compartirla acá y queríamos tenerte presente y que traigas presente un poco esa esa vivencia bueno y esa esa sangre gracias y esas ampollas también gracias a ustedes bueno gente pasamos a un temita musical vamos al tema dos hermanas Luciano mientras nos paramos un poquito y estiramos después de tanto caminar gracias gente seguimos ahora después del temita musical y el poder se lo ganar y defender a toda costa la lluvia la lluvia el hambre y la espera templaron a ese joven que debía combatir la paz del juramento y la escuela tocaron su pasión y el amor por su país solo era un soldado fue el de la cisna que cumplía su deber con decisión y siempre leía entre las piedras las cartas que escribiera algún niño en la ciudad mirando el cielo llena la bandera que erizara tantas veces en su pueblo natal dos hermanas lo alojaron en Malvinas Dios lo quiso empezar recuperación Dios extraña el honor de aquellos días cuando la marcha enseñaba de la paz en su intención prohibido olvidar las historias escondidas para entender que lucharon por amor ven a cantar y que la llama siga viva ven a soñar aún el tiempo debe ser y que la lluvia voy a fingir un límite de guerra la lluvia se enseñó y comenzó a fluir el vapor de fuego va poniendo a prueba aquello no hace morir y saber por qué morir ahora ahora era un soldado argentino que cumplía su deber con vano noche cerrada cubierta por la niebla rato de muerte va dejando la estela de un mirán la planta estirvando sobre su cabeza buscando ascenderlo a sentir el espiritual dos hermanas lo cuidaron en mal olvidar defenderla fue su orgullo fue su misión hoy se extraña el honor de aquellos días cuando la marcha nos destila no hay olvido ni perdón no olvido olvidar las historias escondidas para entender lo luchando por amor ven a cantar y que las llamas siguen vivas ven a soñar aún es tiempo donde está renuncia y que la marcha es que la marcha se está haciendo la marcha ¡Gracias! 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 Recuerdo cuando imaginas que las recuperas en la hoja de papel Existe el tiempo que soñas Siempre te entrenas Tomando y vas a ser Y tu corazón se frenó Pero tu cuerpo Y pudiste superarlo Asiste para ser parte Para destacarte Y para liberar Tal vez la sangre que heredaste Un discípulo de grandes Patriotas sin igual Y la vida Y la mierda No se volvió Un sueño se cumplió Y el razas del contraataque Con los tesouros Todo hay no quedará como última bastión de libertad Tu epifapio, tu pluma y tu ideal Fueron datos de amor no se inventar Cuando, cuando enseñas ¿Qué significaba sin mi pertenecer? Y en aquellas madrugadas Venir a te escuchar Hablar de tu deber Y un día el país se habló Que te convirtió Que el maestro ensongado Julio Cabo, tu ejemplo quedará Como última opción de libertad Tu enseñanza, tu carta y tu bondad Fueron datos de amor no se inventar Que te convirtió Pero no, que te convirtió Que te convirtió Que te convirtió nos viéndonos por todos los medios de comunicación las redes el aire lo que sea hemos extremado las medidas por el coronavirus y como ven tengo visitas y no hemos puesto casco no sé si realmente forma parte del protocolo pero nos cuidamos por las dudas bueno acá tenemos a mismo que nos vino visitar y a tincho marelli hoy vamos a hablar ahora un ratito aunque sea de un poquito de algunas cosas que como nos gusta ese de pedalear al aire libre de recorrer por ella algunos caminitos que tenemos estos caminos rurales y es ese es de nosotros por ahí la gente lo tiene todo el día y la gente afuera viene y dice que suerte y aparte una envidia sana no exactamente una envidia sana porque en otros lugares tienen que salir en grupo que no los roben el tráfico el tránsito este así que ahora vamos a hacer una notita y bueno ya arrancamos con los cascos en la cabeza por las dudas porque es algo que nosotros promovemos con actividades haciéndolas con responsabilidad para nosotros mismos así como hace un rato empezamos el programa hablando del coronavirus y la higiene y los buenos hábitos eso lo trasladamos a todas las cosas de nuestra vida así que mucho ponemos en la canción del ciclismo así que gente prepárense porque no sé qué vamos a decir pero vamos a empezar con salida seguro no seguro vamos gente nada voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado la vida es cuestión de pedaladas grandes kilometradas y hacer frente a subidas y a bajadas el esfuerzo es la bandera de un ciclista que se juega la vida en la autopista ante coches terroristas que no respetan al desprotegido al que va sin abrigo disfrutando de su bici y de su amigo si ves una bicicleta respeta recuerdos a cabedo a ricardo choa iñaki lejarreta y a todos los que no vieron la meta y fueron empujados y arrojados hasta la oscura cuneta vuestra entrega y sudor es nuestro espejo salgamos ahí fuera a convertir en cerca lo que ahora está lejos da igual que brille el sol que nieve o llueva nuestra dedicación y nuestra pasión es ponernos a prueba resistiendo desde el principio hasta el fin somos muy felices viendo el mundo girar desde el sillín es el mismo que el motor las veredas de los campos te dan la bienvenida los campos y sus mantos arropan tus caídas y si caes te vuelves a levantar coge tu mountain bike aunque dan caminos para conquistar regálale a tus ojos la belleza de contemplar el brillo y los secretos de la naturaleza donde empieza la pureza y la grandeza cuando acabe la ruta tu regalo es disfrutar de una cerveza pero antes las montañas te reclaman los bosques y el arroyo exclaman bienvenido a casa y te aclaman cuando pasas respirando y disfrutando del aire transparente y cristalino de las plantas aflorando y ya está es muy fácil ser feliz las pequeñas cosas de la vida se encuentran en la raíz y la raíz es una bici y un camino tú pones la sonrisa, el esfuerzo, tu objetivo y tu destino bueno, estamos acá mateando como verán sin peligro de coronavirus porque estamos muy bien cuidados gracias a los casquitos la gente, saben que también el humor es solo parte de este programa bueno, quien quiere empezar quien quiere empezar, no, el tema es así vamos a hablar un poquito de bici como decíamos hace un rato pero nada técnico por ahí un poco, ahí vamos a apoyarnos si, a incentivar a la gente que salga a pedalear exactamente este, vamos, en este programa solemos hablar de cosas que tengan que ver con buenos hábitos y entre esas cosas es hacer actividad física que tanto ayuda y que tan bueno es no solamente para el físico sino para la mente porque uno se recrea se relaciona con otras personas se despeja levanta el ánimo un montón de cosas este y acá, bueno, tenemos a Tincho que es profe de educación física que, digamos, ha estudiado tiene su profesión en lo que es la actividad física y está mismo que de alguna manera naturalmente o espontáneamente está cumpliendo un rol de coordinador un grupo que se auto fue nucleando de alguna manera, ¿no? sí, sí empezamos ¿cómo empezó a nuclearse este grupo? ¿y cuándo? más o menos en noviembre empezamos el año pasado yo en realidad nunca en bicicleta cero bicicleta me compré una usada la compré en realidad para hacer un negocio y bueno nuestro amigo Roberto miñonguito Chávez me dice que él salía acá me dice vamos a arreglarla y empezamos a pedalear y hacemos tiradas cortas y ya después me agarró una pasión bueno empezamos empezamos a salir el fin de semana que él llegaba venía Verónica y bueno después nos encontramos con compañía de la promoción y gente y bueno se fue sumando se armó un lindo grupo ya en un grupo nuestro de WhatsApp somos 19 y está viendo todas las edades viene gente de afuera últimamente está viniendo y bueno lo conocemos Martín también por una cosa de la vida no y también bueno cada uno aporta lo suyo yo por ahí soy el que más hincho con hacer salida y organizar un poco eso pero pues cada uno aporta lo suyo eso es lo importante que no hay un jefe no 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 pero 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 que está bueno que cada uno desde pero si hay alguien que coordina que siempre se necesita en un grupo exactamente que nos motiva el resto así que es un rol importante y no menor y como vos decís todos colaboran aportan el conocimiento exacto es bueno cosa que uno nunca se enteró nunca le dio bolilla y bueno y viene uno de afuera del grupo y nos dice tal cosa subimos cosas de videos y eso y está bueno la verdad que se puso interesante y bueno vamos a seguir estamos con varios proyectos varias salidas y muchas invitaciones de afuera vamos a ver si conseguimos ahora hacer un un equipito para salir todos todos identificados y bueno salimos a pedalear eso es lo más interesante lo más lindo y hace bien es importante la verdad que sí que hay recomendación dirías Tincho como para porque uno dice bueno está bien el deporte es sinónimo de vida sana pero también hay que es como decir bueno el auto es sinónimo de viaje pero tengo que ir a poner aceite el filtro de aire de nafta de que se yo tengo que preparar el auto que tengo que hacer nosotros que tenemos que hacer antes que nada por ahí decirle a la gente que dice no pero he escuchado mucho que dicen no pero yo no tengo una bici o no tengo una buena bici o tenga la bici que tenga salir a pedalear con lo que sea no necesitas gastarte un dineral para poder salir a pedalear y disfrutar de nuestros caminos rurales que tenemos y de la ruta que tenemos que yo he salido en La Plata con amigos hace ya un año y siempre agarrábamos el mismo tramo y era tráfico 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 acá nada que ver acá es todo mucho más tranquilo tenemos un montón de caminos rurales también para aprovechar y no andamos con ese miedo por ahí que andábamos en La Plata de bueno andamos juntos no te vayas tan lejos que por ahí me quedo solo y por ahí te vienen unos locos y te la sacan la bici entonces acá no tenemos eso y es una forma de hacer actividad física que yo lo que siempre le digo y les recomiendo que no tiene impacto entonces eso está bueno para la gente que sería que no tiene impacto que no tiene impacto es decir que no tenés el golpe constante contra el cemento la piedra la tierra las articulaciones y cuidás mucho la rodilla cuidás mucho la espalda cuidás mucho los tobillos gente de cualquiera de edad lo puede hacer tranquilamente cada uno a su ritmo gracias tenemos que agradecer por lo de la edad si y siempre en beneficio de uno así que animarse a agarrar la bici y salir y bueno no solo la bici hay una hay una recomendación muy importante que es usar el casco y el casco es invertir en tu cuidado si hay de muchos precios en Mercado Libre obviamente vas a encontrar más barato tenés que encontrar tu medida adentro del casco dice la medida si tenés un lugar para probarte te probás y te fijás que te quede bien con el tema del casco por ejemplo el mío es regulable entonces giro la turquita de atrás para regular y después te tiene que abrochar y te tiene que quedar la manija acá si cosa de que sujeto que no está bien claro y porque hay gente que por ahí lo usa y lo usa suelto así esto no puede quedar o no se abrocha y es lo mismo que nada y yo le cuento a la gente le digo pero ahí andás a 15 20 30 40 kilómetros por hora y se te cruzó un perro se te cruzó un bicho acá en el campo que hay un montón de hecho yo voy mucho para punta indio y yo les conté que hasta un yandú se me ha cruzado al lado a correr te pegás un cabazo bárbaro pero bueno no es lo más común se te cruzan perros y por ahí hiciste un mal movimiento te caíste en la bici y te golpeaste la cabeza ya sea si andás en ruta con el cemento con la piedra con el pasto con lo que sea y esto te evita que tengas una lesión más grave tal cual y lo otro que yo siempre recomiendo a nivel personal por ahí mucha gente no le gusta pero va en gusto y en cuidado también es usar calza de ciclismo la calza de ciclismo tiene un acolchado que te protege te protege la zona la zona pélvica ¿si? y hace que no tengas impacto todo el tiempo en el asiento y te protege un montón y podés hacer un montón de kilómetros y después cuando por ejemplo a mi pasaba que yo salía antes y me costaba orinar después el médico que se yo y me dice por esto por el asiento de la bici que no tengo ninguna protección es una protección más para tu cuerpo así que si pueden invertir en esas dos cosas principales a la que van a usar y lo otro que les recomiendo también es luces sobre todo si andan de noche usar luces buenas luces para que lo vean lo identifiquen y también para que ustedes vean el camino así que esas cosas para mi son esenciales las tiene que tener la bici y después hay de todo muchas cosas hay mucho chiche recién hablando le decía mientras más liviana sea la bici más caro va a ser pero vos le podés agregar lo que vos quieras lo que vos te sea cómodo nosotros hablamos mucho en el grupo con los compañeros yo le hice esto a la bici yo le hice lo otro por ejemplo en mi caso le puse porque me cuesta mucho estar todo el tiempo en la misma posición de agarre y le puse unos cuernos al costado que cambio la sujeción del agarre y voy mucho más cómodo después bueno está en la comodidad de uno y los chiche y las ganas de invertir en eso que tenga cada uno pero y en el cuerpo que recomendarías a ver algo que vos decís importantísimo para que che pará si vas a salir a andar en bici no sé algo que tenga que ver comiste recién un asado y salís a andar en bici cualquier tipo de actividad ahí está comer 45 minutos antes ya no comer más nada bien hidratarse para salir en bicicleta tomar medio litro si o si mínimo 45 minutos antes llevar durante llevar bastante líquido durante llevar si haces más de una hora llevarte proteína ya sea alguna barrita algún cereal alguna fruta el tema es que vos para vos una hora de entrenamiento ya sea en bici no importa la velocidad que vaya vas a quemar lo que comiste esos 45 minutos antes así que necesitas para justamente gastar esa energía todo lo que pase después de ese tiempo va a ser quema y pérdida de grasa así que comer 45 minutos antes y cuando volvés que no pase media hora de ingerir alguna proteína para recuperar todo lo que se fue rompiendo en el músculo o sea se terminó la actividad y en esa media hora posterior y vos terminó la actividad por ejemplo 5 de la tarde tenés tiempo hasta 5 y media para ingerir algo para empezar a recuperar proteína al cuerpo y que la proteína en el músculo va regenerando fibra así perfecto un huevo que se fue rompiste si fruta yogur con cereales huevo lenteja lo que quieras lo que quieras y viste que hoy en día está en mucha moda de vida de cada uno y comer por eso no le digo vayan a comer tarde hay mucha gente que es vegetariana y la proteína está en todos lados así que la puede consumir de la forma que quiera cada uno perfecto perfecto mismo y escuchame la gente hace un rato contabas de que bueno hay gente local de acá de verónica pipina está como el piojo por ejemplo y también se han vinculado este grupo nos hemos vinculado con magdalena principalmente más allá de que el grupo de magdalena de cicloturismo de magdalena ellos ya hacen creo que dos años que están reunidos se juntan saben mucho y no sé como bueno una publicación creo que la vi me gustó le pregunté si podíamos unir me dijeron que sí ningún problema hicimos unas salidas con ellos de magdalena para iró de acá fuimos tres fuimos poca en realidad pero bueno la verdad que un grupo muy bueno hemos cagado de risa todo el viaje gente muy macanuda muy cálida sí y son muchas mujeres bueno en el grupo neutro también hay muchas mujeres no sé si todos los grupos eran igual pero las mujeres son mayoría mira el día que fuimos a Pairó éramos en la salida que éramos como 27 había dos varones nada más y después usamos uno más ya en Pairó estuvo muy buena salida paramos en Pairó comimos y comimos demasiado tomamos demasiado dentro de esa media hora que comenta Martín me más quiero imaginar no pasó como una hora porque tardó la comida ah bueno bueno fue una fuerza mayor pero nos agarró más hambre todavía pero después de la vuelta teníamos 25 kilómetros puro serrucho con chilla viento en contra y 43 grados creo que así yo llegué a un momento que me paré en la sombra me escapé buscó una sombra en el camino y cuando veo que empiezan las primeras me dice ¿qué estás haciendo acá? digo estoy esperando que llegara a la ruta y se la tenía en la cuadra no la veía venía ciego ¿te acuerdas? si así que bueno seguí llegamos a la ruta de seguida pero lindo lindo grupo se armó también allá ellas están más ya te digo están en mucho apoyo de la municipalidad también les dieron casco bueno le fue a salir un micro para salir a algún lado bueno vamos a ver si nosotros logramos también un poco de apoyo acá está bueno que hayan conseguido eso que es apoyar a la actividad física una de las tantas disciplinas o formas de practicar no y aparte lo que le contaba a mí hoy que esto de cicloturismo si es hacer turismo en bicicleta y conocer lugares les hable la puerta a mucha gente de la ciudad sobre todo a venir y conocer el pueblo y hacer eso justamente turismo y en dos ruedas es decir pedaleando y conociendo lugares cosas que no pueden hacer en la ciudad acá vienen y la hacen más tranquilo como me ha pasado a mí que me vine a vivir acá y yo allá andaba en bicicleta todo el tiempo en tránsito y venía acá y voy salgo a una cuadra y ya tengo mi ruta y voy tranquilo sin depender de nadie es una forma de incentivar al turismo también bien gente bueno estamos hablando y ahora vamos a seguir hablando vamos a hacer un bloquecito vamos a hacer una pausa de música Luciano vamos a hacer un poquito de música así la gente a veces tienen que ir a hacer pis a veces tienen que si vamos a sacar un poquito el casco vamos a sacar un poquito el casco lo vamos a tener a mano por supuesto más que nada por el techo más que nada por el techo y a la gente que pueda ir a tomar un poquito de agua hace calor hoy mientras escuchamos un poquito de música y seguimos inflar la bici exactamente hacemos una parada técnica con música de fondo este y el original el original digo de Carlos Vives si 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 exactamente el que está ahí ya ahí en vista cuando vos digas Luciano no nada voy a hacer Rebuscado en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, de complicado En una bici que te suena a todos lados Vas llenando, desesperado Una cartilla que yo hago donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que se va a trotar mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La cartilla que yo hago donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que se va a trotar mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajado entre la gente Yo te quiero así Y me gusta porque eres fuerte A mi manera, de complicado En una bici que me llevo a todos lados Imaginando, desesperado Una cartilla que yo hago donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita de la que canta en la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies de caldo como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que grandora Me gusta que le tiran que es la niña a la lola Me gusta que la mire cuando ella baila solta Me gusta Maracasa que no pasen las horas Me gusta Barranquilla, me gusta Barcelona Llévame, llévame en tu bicicleta Oye, Minaju, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esas horas Desde Santa Marta hasta la Arenosa Llévame, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la trapo ya en Chanteta Quise a tu ti algún día de vuestra neurona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una crítica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella no es favorita de ti, canta la zona Se mueve en tu cadera como un pato en la zona Tiene los pies en brazos como un niño que adora En su cabello dando solos o que te adora Me gusta que le visan que es la niña en la roda Me gusta que la mire cuando ya lo hay de azor Le gusta no me alcanza que no me hace la zona Te gusta la ranquilla, te gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, tú te llévame en tu bicicleta Que si alrededor algún día le muestra esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, nájú, llévame en tu bicicleta Que si a mi pelo tú le muestra esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo cuando imaginas Que las recuperas En la hoja de papel Resiste el tiempo que soñas Y siempre te entrenas Tomando y vas a ser Y tu corazón se enredó Pero tu cuerpo Y hoy se supera Naciste para ser parte Para destacarte Y para liberar Tal vez la sangre que heredaste Es un mundo Bueno, paramos de pedalear un poquito Y nos sacamos los cascos Porque mientras pedaleamos El casco siempre va arriba Hoy por supuesto es El primer programa donde hacemos Un pantallazo de esto Ahora me imagino que habrá Una próxima fecha Sí, tenemos el 29 de marzo Vamos a hacer una salida grande Vamos a ver a 50, 60 kilómetros Y después si paramos Y cuando lleguemos Tenemos que recuperar energía Perfecto Vamos a ver lo que vamos a hacer Por ahí Tenemos una idea con Martín De hacer un lazadito Hacer algo Otra cosa Bueno, ya las chicas de Margarita Se comprometieron Hace un ratito me llamaron Me mandó un mensaje En realidad A un grupo de Chascomús Todo por el video de YouTube Lo vieron Le gustó Que está saliendo ahora Ajá Bueno Así que le gustó la idea Dicen que no saben Si llegan a 29 Porque tenían otro evento Pero que le gustaría venir Bueno, después también Dicen que vengan ustedes A Margarita Chascomús Que no tienen problema Perfecto Calculo que vamos a hacer más La última salida fuimos Que fuimos hasta A Varejonte Fuimos 19 Después de la vuelta Se agregaron unos amigos tuyos Exacto Que hicieron Que no otro mayo Y Carlito Fagián Y el Piojo Y el Piojo, exacto Y calculo que de Magdalena Vinieron 6 Este encuentro Y ahora calculo que el 29 Van a hacer algo de 20 Bien Van a venir casi la mayoría Contale a la gente Como es el Instagram O como pueden ver El Instagram es Ciclo Turismo Verónica Verónica.indio Y después tenemos Bueno, Instagram Y Facebook Pero Facebook No lo estamos usando mucho Más el Instagram Si, más el Instagram Y después Bueno, hay un video Que están Bueno, creo que lo están viendo Ahora, se ve Pero ese está En la página mía De Mimo Silva Lo subí ahí Pero ya estamos Vamos a hacer una página De Facebook De nosotros Para subir todos los videos Perfecto Que la gente no se asuste En las salidas Cuando hablamos de kilómetros Que vamos todos juntos Vamos disfrutando del paisaje Y la idea es esa Y todos tranquilos Nadie se queda atrás Nadie se queda solo Así que Buenísimo Bueno Vamos a implementar Si o si Para la próxima salida Es el casco Porque hay gente todavía Que sale sin casco Pero ahora El que no tiene casco La protección Se queda Exacto No vamos a hacer así Porque Aparte Cuidarnos entre nosotros Y los demás Exactamente Tuvimos la primera salida No tuvimos ningún golpe No tuvimos roturas de nada Ni pinchaduras Así que estamos Andamos bien Buenísimo Venimos intactos Sí Vamos a seguir así Bueno Muchachos Muchas gracias Por acompañarnos En este programa Que no va a ser La primera vez Que los voy a molestar Incluso vamos a hacer Alguna notita Audo Realicé en alguna salida Vamos a grabar Por ahí Y hacer algo más Para compartir con la gente Así que Vamos a Mantenernos en contacto Usted y la gente Yo voy a publicar Acá cuando suba la nota Los Instagram Y la forma de contacto Exacto Para que la gente Vea el material Y se pueda contactar Se pueda aprender Sumar Preguntar Pueda 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 Cualquier edad No importa No hay problema Como decía Martín Tipo de bicicleta No hay problema Tanto es un grupo abierto No cobramos Y la suelto de salir Y disfrutar Como decíamos Los caminos rurales Exactamente Hay varios Y están lindos Y muy tranquilos Actividad deportiva Recreativa Social Aire puro Sí, tal cual Aire cerrada Salir del estrés Tal cual Sí, sí, tal cual La verdad que Es una linda terapia Y una forma De capitalizar el tiempo libre Tal cual Una forma de capitalizar El tiempo libre Va a leer oro Y aprovecharlo En cosas lindas Y encima Se van generando Lazos de amistad Y todo eso Muy bueno Así que Muchachos Mil gracias por venir hoy Gracias a vos Martín Este Como digo A la gente No va a ser la primera vez Es la primera vez Digo No va a ser la última vez Ahí está Así que Mil gracias Y bueno A la gente Vamos a estar atentos Con los links Que vamos a subir acá Cuando se cuelgue A las redes Este programa Así que Así que Vamos a un temita musical Este De las pelotas Así pasamos ya Al cierre del programa No va a ser la primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quieras estar Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Sigamos remontando vuelo La luz siempre atraviesa el bosque Es solo un recuerdo Solo pasará ¡Gracias! Que ruede Llegará un día La locura ¡Gracias! 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 Y tu corazón se frenó Pero tu cuerpo amó Y tu senso Bueno amigos, gracias por acompañarnos De este programa, un programa más Jueves 12 de marzo De 2020, mañana viernes 13, opa Si para los cabaleros, bueno Terminamos el programa Ode, recuerden Presten atención a todos los buenos hábitos De higiene, lavarse las manos Todo hacer el pliegue del codo La higiene sobre todo Para los que salen a andar en bicicleta Siempre casco Porque tenemos que Dar el ejemplo, no solamente usarlo por nosotros Tenemos que ser agentes promotores De los buenos hábitos Así que gente disfruten Lo que queda de la semana y el fin de semana Cuídense Pásenlo lindo Y nos estamos viendo Y escuchando la semana que viene Dios mediante Gracias por acompañarnos Y seguimos acá En FM El Sur Tu mejor compañía como siempre Con Luciano Tu idea Fueron oratos De amor De cementer El viento del este Que le trajo añoranzas De sol y de mar De hermanos De guerra De sangre Y coraje De muerte Y verdad La noche La noche Tres De muerte De muerte De muerte De muerte